La Gata Vamos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 I should have done that job blindfold. Would have been more of a challenge that way. You've always been fast, Ernesto. But maybe you should try exercising your brain sometimes. Papa Muerte thanks you for your hard work. Commander Trust, sir, my father didn't die of an overdose. It was a plot created by Papa Muerte, with one of our own agents. Y el agente todavía está operando desde dentro de estas paredes. Ahora, escucha Cruz, tu muerte de tu padre fue como un shock a todos nosotros. Pero acusar a otro agente es una acción seriosa. Debería tener algo para arreglar esto. Ok, todo empezó hace dos semanas. Después de escuchar nada sobre mi padre por años, tengo un gran lead. Me befriended Marco, un local, pequeño, chico que quería un favor. Él me dijo que César Morales, local gang boss, full of tequilas una noche, había bragged de saber sobre mi padre. Hola, hermano. Si haces este trabajo correctamente, te va a llevar a cabo en el cartel de César Morales. Gracias, Marco. I'll owe you one. Está bien, hermano. Take this truck and ram it into the Virgilio's Convoy, and when the job is done, meet me at El Macho Valle.